El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Reciban ustedes la cordial bienvenida a la emisión de este jueves aquí en CNC, el enlace de las noticias Palmira. Saludamos a nuestros televidentes que nos ven a esta hora por el canal 22 de Legón Telecomunicaciones y nuestro streaming en Facebook. Ustedes a continuación se darán cuenta de los hechos acontecidos en nuestra ciudad, el Valle y Colombia. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, utilizando el arroba CNC Palmira y vean nuestros contenidos en nuestro canal en YouTube. Ya es momento de comenzar, así que ponganse cómodos porque vamos a darle inicio a nuestro primer segmento informativo. En esta correría que hizo el señor alcalde del municipio de Palmira, Oscar Eduardo Escobar, también estuvimos revisando desde la parte de la buitrera hasta Chontaduro las cunetas que se están realizando para que nuestros campesinos tengan cómo movilizarse y lógicamente lleven sus productos hacia la Villa de las Palmas. ¿Cuál es el estado de las vías en esta época de lluvias? Bueno, el estado de las vías es el principal problema que tenemos en toda nuestra religión rural, porque con estas lluvias las vías se nos acaban. Y eso es lo que le acabamos de decir al alcalde, es nuestra principal necesidad. Lógico para ustedes, por eso acaso, sus productos hacia la ciudad. Y entonces aquí, en lo que es la vereda Chontaduro, nosotros colaboramos con el material y el municipio nos coloca la maquinaria. Entonces, porque ya hemos recogido material, necesitamos ahora que la maquinaria... Pues siempre nos han colaborado con eso. ¿Será que la gente de la ciudad no sabe que sin campo no hay ciudad? Pues a ratos parece que eso sucediera, ¿no? ¿Cierto? Pero nosotros seguimos adelante. Lo importante es que nosotros, como campo, no nos dejemos, ¿cierto? Sigamos adelante, entre todos unidos, y sacar adelante nuestras regiones. Un campesino que se despierta a las cuatro y media de la mañana, se toma su tacita de café y se dirige a elaborar la tierra para que a la gente de la ciudad no le falte la comida. Claro, es que eso es lo que sucede, ¿cierto? Y muchas veces la gente de la ciudad no reconoce todo este esfuerzo que está haciendo el campesinado colombiano. ¿Algo más que quiera agregar? No, darle gracias y agradecer a la administración porque mantiene pendiente de nuestras peticiones y en este momento nos están colaborando, que es lo que necesitamos todos, ¿no? Que nos colaboren y que juntos, administración y ciudadanía, trabajemos para sacar adelante nuestras veredas. Coméntenos un poquito el estado de las vías en esta época de lluvias. Pues están en este momento por las lluvias que no nos ha ayudado, están demasiado agritadas. Gracias a la alcaldía y a su equipo, están trabajando en las vías y se ha visto, pues, buen manejo y toda la comunidad está muy agradecida y contenta. ¿Importante que la alcaldía mire el sector rural para que ustedes, como campesinos, puedan sacar sus productos? Sí, señor, es muy importante porque, pues, dependiendo de las vías, así mismo la gente, pues, puede desplazarse, ¿no?, de fácil acceso. Y los campesinos, una persona que se despierta desde las cuatro y media de la mañana toma su tacita de café para que la gente de la ciudad pueda comer. O sea, sin campo no hay ciudad. Exactamente, la población de la ciudad, tanto campesino como de la ciudad, necesitan del campesino y lo que usted dice es, sin campo no hay ciudad. Importante estas obras que siempre van direccionadas a nuestros campesinos, a ese ser que se despierta a las cuatro y media de la mañana, se toma una tacita de café y se dirige a laborar la tierra para que no haya una emergencia alimentaria. Rigoberto Arias, como siempre, buscando la noticia. Muchas gracias. Palmira ha sido escogido por el Ministerio de Educación Nacional para el desarrollo de un plan piloto. Este tiene que ver con la misión internacional de sabios. El gremio de la docencia en Palmira está celebrando la determinación, dada desde el Ministerio de Educación Nacional, que permite el desarrollo de un proyecto piloto en nuestro municipio, integrado al primer taller para la conformación del centro regional de investigación e innovación educativa. Andrés Casas, asesor del Ministerio de Educación Nacional, quien estuvo de visita en Palmira, explica cómo fue posible que nuestro municipio hoy haga parte de esta convocatoria. Lo que nosotros hemos hecho desde el Ministerio es acoger las recomendaciones que nos hizo la misión internacional de sabios en 2019 y posterior a ello nosotros escogimos una serie de municipios para desarrollar unos municipios pilotos para avanzar en sus recomendaciones. Entre ellos está Palmira. Con Palmira hemos venido desarrollando a lo largo de estos últimos años una serie de documentos que nos permitan saber cómo atender los retos que tiene cumplir con estos pilotos, en particular los retos de universalización en la atención a la primera infancia y en la educación media. Por su parte, Edgar Puentes, miembro de la Misión de Sabios 2019, destaca los beneficios que otorga a nuestro municipio el que sea partícipe de este plan piloto. Recordamos que los proyectos pilotos de educación serán modelo para el desarrollo del país y Palmira ocupará un lugar fundamental para él. Asimismo, Maritza Isaza Gómez, secretaria encargada de Educación Municipal, hace referencia a la forma en que Palmira ha comenzado a desarrollar este plan piloto de cara al llamado a participar ofrecido por el Ministerio de Educación Nacional. La Misión de Sabios que está buscando por el bienestar educativo en el país y ha pensado en regiones y en espacios diversos como nuestro municipio, estamos adelantando un piloto y hoy nos acompañamos de muchos y muchos sectores como educación, como cultura, como ICBF, como la Comisión Vallecaucana que está pendiente de la educación de esta región y sobre todo el Ministerio aportando desde su saber. Y mucha atención que hasta el 14 de este mes estará vigente el periodo de plazo para que ustedes, los beneficiarios del programa Colombia Mayor, realicen el cobro de los subsidios. A partir de la presente semana y hasta el martes 14 de junio, en Palmira se estarán realizando los pagos a beneficiarios del programa Colombia Mayor correspondientes al quinto giro de este subsidio del año en curso. De acuerdo con la base de datos del Departamento de Prosperidad Social, serían 11.586 los palmiranos que hoy hacen parte del programa Colombia Mayor, 11.000 de los cuales se benefician en la actualidad de este incentivo económico otorgado por el Estado. Por ello es importante que si usted es merecedor de este beneficio, se acerque a cualquiera de las oficinas de Gane Palmira para reclamar el subsidio al que tiene derecho. En caso de que el adulto mayor beneficiado no pueda acudir personalmente a cobrar estos dineros, podrá autorizar a un tercero de su confianza para que cobre a su nombre. En este caso es indispensable que la persona autorizada a cobrar presente los siguientes documentos. El cobro para este caso solo se podrá realizar en la oficina principal de Gane Palmira, ubicada en la carrera 29 con calle 30, diagonal al Parque Bolívar. Es importante recordarle a los beneficiarios que el no hacer el cobro de estos dineros deriven sus pensiones del programa, perdiendo este beneficio al que tienen derecho estos adultos mayores con dificultades económicas. Bueno, en el Valle del Cauca hemos tenido grandes retos en temas de seguridad. En lo que va corrido el año, contarle a los vallecaucanos que hemos tenido una reducción porcentual del 20% relacionado específicamente con el tema de homicidios en el departamento del Valle del Cauca. Esto obedece a una articulación conjunta con los organismos de investigación como la Fiscalía y nuestra Fuerza Pública, Ejército y Policía Nacional, donde tenemos grandes logros en el departamento, en municipios como Buenaventura, Buga, Palmira y Jumbo, donde hemos tenido un alto impacto en la reducción relacionada con el tema de homicidios. Esto obedece a las diferentes políticas trazadas por la señora Gobernadora en articulación con la Fuerza Pública, como lo es el cartel de los más buscados, y a la colaboración conjunta que ha tenido la ciudadanía en el tema de denuncia ciudadana que es tan importante para esclarecer los hechos. Aprovechar para hacer una invitación en seguir adelante con el tema de la denuncia ciudadana. Aprovechar la bolsa de recompensas que está cercana a los 1.400 millones de pesos que nos ha permitido atestar certeros golpes a las diferentes grupos y estructuras delincuenciales en el departamento del Valle del Cauca, ya sean grupos residuales o grupos delincuenciales organizados que tienen que actuar delictivo en el departamento del Valle del Cauca, con la denuncia oportuna de todos los vallecaucanos que nos permiten esclarecer los hechos y afectar estas estructuras criminales y de esta manera salirle al paso para evitar que sigan delinquiendo en el departamento. Vemos diferentes negocios, diferentes modelos de diferentes locaciones, estamos alcanzando una cobertura prácticamente de todo el Valle del Cauca que para nosotros era muy importante. Vemos también que hay ganas de seguir creciendo, hay ganas de llevar al Valle del Cauca a otro nivel y es parte de lo que a nosotros nos inspira día a día para poder mostrarle al mundo que el Valle del Cauca es un destino para visitar y para hacer de sus experiencias y sus viajes momentos memorables. El programa ActivaTour realizó una jornada de sustentación de los empresarios con el fin de seleccionar las mejores propuestas para el departamento. Dependiendo obviamente del proyecto, el alcance, el retorno a la inversión, de lo que estén pidiendo en términos de presupuesto, vamos a evaluar junto con el equipo jurado y también con todo el programa de ActivaTour para seleccionar estos 30 mejores proyectos y después continuar con un programa con un acompañamiento de hasta seis meses. Las ideas de negocio beneficiadas recibirán hasta 50 millones para potenciar sus empresas. Para ello, los empresarios se pulen en las sustentaciones. Mi expectativa principal es que pasemos en esos 30, que demos a conocer este lindo rinconcito cafetero que tenemos para todos ustedes, para que disfruten, para que sea conocido a Colombia y al mundo, para esas personas que aún no han tenido la oportunidad de conocer. Que me han empoderado, me han capacitado y cada vez mi producto se llena de esas capacitaciones y cada día va a ser la excelencia de producto. Y los jurados me parecieron increíbles, unas preguntas muy concretas que alimentaban mucho el producto con el que estamos trabajando. Para esta primera fase se cuenta con 2.000 millones para incentivar a los vallecaucanos y se espera seguir realizando estas convocatorias para que más empresas se vean beneficiadas. Veamos el comportamiento de las divisas y las cifras económicas del día. Veamos el diagnóstico del tiempo para las próximas horas aquí en CNC, el enlace de las noticias. Y esta es la rotación del pico y placa para este jueves en la ciudad de Cali. Continúen conectados con nosotros. Vamos a una breve pausa para comerciales, pero estaremos de vuelta muy pronto con más información de su interés aquí en CNC, el enlace de las noticias Palmira. Ya volvemos. Lo mejor de la vida viene del agua. Incluso la vida misma. AcuaOccidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad. Con un equipo humano, para el que usted es lo más importante. Que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. AcuaOccidente, entregamos lo mejor en cada gota. Vigilada Super Servicios. Todo Med Limitada, una IPS con proyección hacia la calidad en la atención. Nuestra unidad de salud mental, ubicada en la ciudad de Palmira, en el corregimiento de Guayabal, desarrolla sus actividades bajo el modelo de atención clínico-biopsicosocial. Contamos con una atención centrada en el paciente. Con la humanización de los servicios en salud que nos caracteriza personal idóneo e instalaciones cómodas. Contáctenos, 274-0879. Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAR. Recárgate de minutos para hablar todo el día. Gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños. Recaudo de servicios públicos. Envía y recibe giros al instante. Todo esto en Gane Palmira, una red de servicios a tu alcance. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras, ofrece los mejores planes de televisión por cable y acceso a internet de alta velocidad. Tenemos los mejores precios del mercado y un excelente servicio para nuestros suscriptores. Acérquese a nuestras oficinas en el edificio de los coches o comuníquese a nuestras líneas de atención al cliente. 284-4265 y 284-4272. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Funeraria Palomino, ofrecemos servicios exequiales y develación en nuestras tres salas climatizadas. Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención. 285-9520 y al 317-784-4669 vía celular y WhatsApp. Funeraria Palomino en Palmira, carrera 28, número 4038. Funeraria Palomino, desde 1934 al servicio de los palmiranos. En Veolia buscamos contribuir al progreso humano y al desarrollo sostenible a través de la transformación ecológica que busca generar conciencia de una cultura ambiental ciudadana basada en transparencia e integridad. Durante 25 años, Veolia Aseo Palmira ha aportado al progreso de la región y se ha comprometido con el bienestar de toda la comunidad, sirviendo con calidad y poniéndole en alma a cada una de las acciones que nos han llevado a cumplir nuestro propósito de renovar el mundo. Aprendeará al progreso de la región ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una nueva marca, servicios y excelente atención para la revisión técnico-mecánica de tu motocicleta. Somos Palmimoto CDA. Nuestra misión es brindarte amplios espacios, seguridad y confianza en cada revisión. CDA, tu centro de diagnóstico automotor. Ubícanos en la carrera 28, número 3558, diagonal a la panadería Realpe. Vivir en el valle es un goce. Y no es cuestión de suerte, al valle lo mueve su gente. Nada nos detiene, siempre vamos adelante. Porque los Vallecaucanos estamos hechos de grandeza. En el valle somos imparables. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Vuelve al mercado campesino con todo lo que te gusta. Aprovecha y compra lo que necesitas. Voy para el mercado campesino porque hay productos de buena calidad y a precios bajos. Los invito. En esta nueva jornada podrás encontrar frutas, verduras y hortalizas al alcance de todos. Nosotros también vamos para el mercado campesino. Allá nos vemos. Te esperamos este sábado 4 de junio desde las 5 de la mañana en el Coliseo de Ferias. Estamos de regreso para que les demos inicio a nuestro segundo segmento informativo. Los juegos departamentales, paradepartamentales y sordodepartamentales que tienen como sede principal la ciudad de Cali se distribuirán en diferentes municipios del Valle del Cauca. En esta oportunidad hemos tenido la posibilidad de distribuir el departamento tanto en norte, centro y sur del departamento buscando generar una reactivación, buscando generar una sana competencia al interior de cada una de estas regiones. Y evidentemente nuestros ganadores irán a la fase final que estará en el mes de noviembre, aproximadamente después del 8, donde podremos nosotros mostrar el desarrollo deportivo que venimos teniendo de nuestros juegos y por supuesto de nuestro biotipo Vallecaucano. Los juegos del café se llevarán a cabo en los municipios de la región del norte debido a su cercanía con el eje cafetero. Los juegos del viento en Calima debido a sus características y los del azúcar en la región sur, que es el principal productor de caña de azúcar en Colombia. Tendremos ocho disciplinas deportivas en nuestros juegos. También se busca que los deportistas que logren llegar a las fases finales puedan acceder a los escenarios deportivos de la ciudad de Cali. En el marco de la Estrategia Nacional Plan 1000 contra el Microtráfico, la Policía Nacional realizó diferentes operativos en las áreas de prevención ubicadas en los municipios de Toro, Puga, La Grande, San Pedro y Tuluá. Seguimos apuntándole al fortalecimiento y al mejorar los resultados operacionales en el departamento del Valle del Cauca, brindándole seguridad a todos los vallecaucanos. Nuestros uniformados de la seccional de tránsito y transporte en el departamento del Valle del Cauca en las últimas horas dieron unos importantes resultados operativos. Esto nos ha permitido capturar cinco personas por tráfico de superfacientes, la incautación de más de una tonelada, 600 kilogramos de marihuana tipo creepy, avaluados en más de 485 millones de pesos y cuatro vehículos utilizados para el transporte del alijo. El primer operativo se desarrolló en la vía Mediacanova-La Virginia, en la entrada del municipio de Toro, capturando a un hombre que se movilizaba en un vehículo tipo camioneta, incautando un total de 900 kilogramos de marihuana tipo creepy. El segundo resultado se dio en la vía Andalucida-Cerritos, peaje La Uribe. Jurisdicción del municipio de Bugalagrande, logrando la captura de dos personas de sexo masculino y femenino, quienes se movilizaban en un vehículo tipo camión, transportando ocultos debajo de cartones 350 paquetes de marihuana tipo creepy para un total de 200 kilogramos del alucinógeno. El tercer resultado se dio en la vía Cali-Andalucida-Jurisdicción del municipio de Tuluá, donde se logra la captura en flagrancia de una mujer por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, la cual transportaba en un vehículo tipo camioneta en la modalidad de ocultamiento 300 kilogramos de marihuana. Y un último operativo se efectuó en la vía Cali-Andalucida-Jurisdicción del municipio de San Pedro, donde fueron incautados 200 kilogramos de marihuana hallados en la bodega del asiento trasero de un vehículo tipo automóvil, el cual era conducido por un hombre que fue capturado por el delito de tráfico de estupefacientes. Importante mencionar que este estupefaciente ocurría en las principales rutas hacia las ciudades de Armenia, Medellín y Bogotá, a donde pretendían su comercialización. Los cinco capturados entre estos dos mujeres, el estupefacientes y vehículos incautados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Y un juez con confusión de control de garantías decidió cobijarlos en medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario. Con estos operativos en los principales corredores viales del Valle del Cauca, la Policía Nacional sigue impactando el delito de narcotráfico y sus estructuras dedicadas a la fabricación y distribución. Por presuntas irregularidades en la financiación de su aspiración presidencial en 2018, el Consejo Nacional Electoral abre investigación preliminar en contra del presidente Iván Duque y Luigi Echeverri, quien fue gerente de su campaña en 2018. Esta decisión fue tomada tras las denuncias que ha realizado Aida Merlano desde Venezuela. Fui testigo de las altas sumas de dinero que se invertían en esas campañas. La ex congresista Merlano, quien permanece prófuga de la justicia colombiana, le manifestó a la Corte Suprema de Justicia que la campaña de Iván Duque presuntamente realizó compra de votos en el marco de las elecciones presidenciales. El presidente Duque será llamado a rendir versión libre para que, comillas, deponga sobre los hechos objeto de controversia y presente o solicite las pruebas que considere pertinentes. También será citada la ex congresista Aida Merlano. En sus declaraciones, Aida Merlano le contó a la Corte Suprema de Justicia cómo funciona el sistema de compra de votos en la costa atlántica. La ex senadora declaró que la campaña presidencial de Iván Duque para las elecciones de 2018 habría recibido 6 mil millones de los clanes Herlain y Char para la compra de votos. Parte de esos dineros después hicieron parte de la campaña presidencial al candidato Duque, al que se le entregaron de esos 18 mil millones, 6 mil millones que le terminó entregando Julio. Ante estas declaraciones realizadas desde Venezuela, ahora el Consejo Nacional Electoral ordenó al presidente Duque entregar una versión libre. Porque no es solamente una presidencia la que está enlodada, son una presidencia tras otra. Aunque en el órgano electoral ya se habían cerrado unas investigaciones por hechos relacionados por no encontrar pruebas, las declaraciones de Merlano ante la Corte Suprema son recientes, del pasado 3 de mayo, y por ello se harán las indagaciones. Rodolfo Hernández fue la gran sorpresa de la reciente jornada electoral del 29 de mayo. El ingeniero logró derrotar a Federico Gutiérrez y se acerca a la posibilidad de ganar la presidencia en segunda vuelta contra Gustavo Petro. Hernández obtuvo 5 millones 953 209 votos, el 28,15% de la votación. Su candidatura tiene como bandera la lucha contra la corrupción. El lema de este programa de gobierno es un nuevo contrato social con Colombia. A través de sus redes sociales, en un hilo de tuits, el candidato Hernández dio a conocer su propuesta de gobierno en 20 puntos concretos en los que habla de seguridad, proceso de paz con el ELN, austeridad pública, disminución del IVA y eliminación del 4 por mil, renta básica y derecho al aborto, entre otros. En materia de seguridad, va en firme con la implementación del acuerdo de paz con las FARC, así como fortalecer el sistema de justicia transicional de la JEP, pero además buscaría acercamientos con el ELN, depuraría a la Policía Nacional y fortalecería su imagen con base en la legitimidad para recuperar la confianza de la ciudadanía. Una de las metas de mi gobierno es implementar el acuerdo de paz y hacer negociaciones con el ELN. Nadie más debería vivir el dolor de la guerra. Justicia pretende transformar completamente el aparato judicial, reestructurar el impeque y la fiscalía, en esta última que hayan controles que limiten el poder ejecutivo. En términos económicos, disminuir el IVA del actual 19 al 10% y mantener la canasta familiar libre de este impuesto, reformar corpensiones para permitirle la captación de ahorros de manera que pueda competir con los fondos privados, no plantea una reforma tributaria e indica que la fuente principal de recursos está en la reducción de la corrupción y reducir el tamaño del Estado. Voy a reducir el tamaño del Estado, a acabar con la corrupción y reemplazar por funcionarios eficientes y no corruptos a aquellos que han puesto en gobiernos anteriores y que están marcados por la incapacidad y la ineficiencia. Medio Ambiente está en contra del uso del glifosato y contra el fracking, brindará una renta básica a quienes trabajen en la protección de los bosques y promoverá un ajuste a la normatividad ambiental a fin de proteger los recursos naturales y la salud pública con un código penal que emita sanciones pertinentes. En cuanto a sus propuestas en materia de vivienda, el candidato planea un proyecto de viviendas familiares que tengan un área mínima de 60 metros cuadrados con una estructura prefabricada para generar empleo desde la autoconstrucción. Su objetivo es evitar el desplazamiento a las ciudades y estimular el retorno al campo. Educación propone condonar progresivamente las deudas de los estudiantes de estratos 1 y 2 con mejores promedios que tengan un crédito educativo con el ICTEX e incrementar los cupos de ingreso a las universidades públicas. Aspectos polémicos que llaman la atención. Eliminar varias embajadas es una de las propuestas más controvertidas del exalcalde de Bucaramanga, así como su apoyo a la legalización de la marihuana como solución al negocio del narcotráfico, restablecería las relaciones diplomáticas con Venezuela y apoya el aborto tal y como está actualmente reglamentado. Es momento de ir a otra pausa para comerciales. Al regreso a la parte final de esta emisión de hoy jueves, aquí en CNC, el enlace de las noticias Palmira. Ya regresamos. La mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad, con un equipo humano para el que usted es lo más importante, que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. Aqua Occidente, entregamos lo mejor en cada gota. Vigilada Superservicios. Todo Med Limitada, una IPS con proyección hacia la calidad en la atención. Nuestra unidad de salud mental ubicada en la ciudad de Palmira, en el corregimiento de Guayabal, desarrolla sus actividades bajo el modelo de atención clínico biopsicosocial. Contamos con una atención centrada en el paciente, con la humanización de los servicios en salud que nos caracteriza, personal idóneo e instalaciones cómodas. Contáctenos, 274-0879. Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAT. Recárgate de minutos para hablar todo el día. Gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños. Recaudo de servicios públicos. Envía y recibe giros al instante. Todo esto en Gane Palmira, una red de servicios a tu alcance. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras, ofrece los mejores planes de televisión por cable y acceso a internet de alta velocidad. Tenemos los mejores precios del mercado y un excelente servicio para nuestros suscriptores. Acérquese a nuestras oficinas en el edificio de los coches o comuníquese a nuestras líneas de atención al cliente, 284-4265 y 284-4272. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Funeraria Palomino, ofrecemos servicios exequiales y develación en nuestras tres salas climatizadas. Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención, 285-9520 y al 317-784-4669, vía celular y WhatsApp. Funeraria Palomino, en Palmira, carrera 28, número 4038. Funeraria Palomino, desde 1934, al servicio de los palmiranos. En Palmira, los jóvenes tienen cada vez más oportunidades a través del programa de prevención social para la violencia a pasos de la Alcaldía de Palmira. Más de 600 jóvenes entre los 16 y 30 años de la ciudad ahora tienen más acceso al deporte, la cultura y la educación. Alcaldía de Palmira, Palmira Palante. CNC, a través de las redes sociales, te lleva a la mejor información de nuestra ciudad y del mundo. Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Llegaremos con una nueva marca, servicios y excelente atención para la revisión técnico-mecánica de tu motocicleta. Somos Palmimoto CDA. Nuestra misión es brindarte amplios espacios, seguridad y confianza en cada revisión. CDA, tu centro de diagnóstico automotor. Ubicanos en la carrera 28, número 3558, diagonal a la panadería Realpe. Vivir en el Valle es un goce. Y no es cuestión de suerte, al Valle lo mueve su gente. Nada nos detiene, siempre vamos adelante. Porque los Vallecaucanos estamos hechos de grandeza. En el Valle somos imparables. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Brasieres en todos los materiales, algodón, nylon, con varios tipos de realce. Realce bajo, realce medio y realce alto. Para todas las edades y todos los gustos. Muchísimas referencias para que tú escojas lo que más te gusta. Tenemos brasieres desde $44,900 pesos. En Lilipin también encuentras línea de maquillaje, en el que puedes resaltar tu belleza natural con nuestros mejores productos. También vas a encontrar la línea de nuestros aromas. Te invitamos a que te acerques al local 1-51. Y así, de esta manera vamos terminando por hoy con la emisión de este jueves, aquí en CNC, el enlace de las noticias Palmira. Es el momento también de agradecerles a todos ustedes por estar conectados con nosotros a esta hora, viendo nuestra señal por el canal 22 de Legón Telecomunicaciones y nuestro streaming en Facebook. Recuerden opinar y contactarse con nosotros en nuestras redes sociales. Utilicen el arroba CNC Palmira en Facebook y en Instagram y vean nuestros contenidos en nuestro canal YouTube. Nosotros continuaremos trabajando para seguirles llevando a ustedes la información de nuestra ciudad, el Valle y Colombia. Sigan en sintonía de su canal CNC porque ya viene nuestro director Diego Fernando Ramos en Sin Tantos Cuentos. Nosotros por lo pronto nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias.